Horóscopo de cáncer para hoy, 3 de agosto. Recibirás noticias que son buenas para ti cáncer, tus gestiones darán resultados positivos. Controla tus deseos de salir de compras y gastar el dinero que has recibido. Tendrás en tu mesa muchas tareas pendientes, tienes capacidad para resolverlas. Tendrás un ingreso adicional en relación con el trabajo, no lo derroches, úsalo de una manera prudente. En el amor, dale momentos de cariño a tu pareja y agradece su ayuda, lo está necesitando. Relaciónate con gente diferente a lo habitual y lo pasarás bastante bien. Tu pareja podría tener un ataque de celos muy justificado, no le des motivos. Cada día es diferente, tiene lecciones y sus problemas pero también sus alegrías. Deberás asumir una actitud que convierta los contratiempos en retos que superar. En la salud, las articulaciones podrían causarte más de un trastorno, no hagas esfuerzos. Las actividades artísticas siempre te vienen bien para relajarte, distráete. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en videntes.com las mejores videntes por teléfono.